Personal médico del hospital de Guaral vienen vacunando casa por casa a menores de 5 años. Por ello, la encargada de inmunizaciones pidió a los padres de familia permitir el ingreso del personal médico para realizar dicha labor. Nosotros desde el día 22 de abril hasta el 30 de abril estamos con la semana de la vacunación de las Américas. Esta vacunación implica que se coloca al niño de todas las vacunas que de repente no han podido en su tiempo oportuno lograr vacunarse y de tal manera que vamos a ir de casa en casa, llegando tanto también a los colegios o como puestos fijos como la Plaza de Arma y aquí en el hospital de Guaral. Estamos vacunando a todos los niños menores de 5 años, a los adultos mayores. En el caso del adulto mayor estamos vacunando contra la influenza y en los niños menores de 5 años es el calendario regular de vacunas, que implica la antipolio, la vacuna pentavalente, el neumococo, rotavirus y la influenza estacionaria que es justamente para prevenir la gripe en esta época de invierno que se aproxima. Exacto. Lo que queremos nosotros es explicar a los padres de familia que el personal que está diendo a vacunar son personal trabajadores del hospital, capacitados en la administración correcta de las vacunas. Entonces queremos darle la seguridad de que las vacunas están dentro de lo que implica la cadena de frío y están el personal capacitados para administrar las vacunas. Entonces que no existe esa desconfianza ni el temor porque estamos plenamente capacitados para vacunar y que la población en general comprenda que la vacunación es la única forma de prevenir a sus niños contra las enfermedades. Entonces aprovechar en esta oportunidad que estamos viendo a sus propios hogares para que no pierdan la oportunidad generalmente de que desaprovechen, que estamos viendo a sus casas, casa por casa, tocando sus puertas, tratando de proteger a sus niños porque de esa forma cumplimos nuestro objetivo como personal de salud, proteger a la población en general. En el hospital también se vienen recepcionando a los menores para colocarles la vacuna respectiva y a adultos mayores para la vacuna contra la influenza. Bueno, generalmente hay que explicarle a la población guaralina que estamos vacunando casa por casa, tanto en la zona urbana de Guaral como también en la parte rural. Estamos viendo a toda la parte rural y que en esas partes se encuentran organizadas por redes, por establecimientos o por puestos de salud más cercanos. Entonces acudan a los puestos de salud más cercanos para que aprovechen toda esta semana de la vacunación.